Hola amigos, hoy vine a hablar de dos volcanes los cuales no han hecho erupción pero con los cuales nos mantienen alarmados uno es el volcán Yellowstone, que si es cierto, está registrando más actividad de lo normal, y Popocatépetl y su actividad volcánica en los últimos días. Les quiero hablar del volcán de Yellowstone, que hasta ahora lo único que ha hecho muy anormal por cierto es hacer que uno de sus geysers explote mucho más seguido, ya que la última vez que dio señales de vida fue en los 80. Aunque expulsara agua hirviendo en 2014, ahora la preocupación es que se mantiene haciéndolo cada vez más hasta 6 veces en una semana. Claro está, esto tiene preocupado a los científicos que están ideando cosas, que más que calmarme me asustan. Pero aquí la información de los dos volcanes, que recuerden no han hecho erupción solo están alterados. Y lo que están haciendo las autoridades de ambos países para mantenernos protegidos. En la parte del reportaje del Yellowstone les muestro vídeos de los noticieros norteamericanos al respecto traducidos al español lo mejor que pude. El volcán Popocatépetl, localizado en el centro de México, ha registrado actividad durante los últimos días. El volcán activo que está entre los límites territoriales de los estados de Morelos, Puebla y México ha emitido 156 exhalaciones, 3 explosiones eructivas de altura promedio 1, 5 a 2 kilómetros, y varios sismos volcánotectónico de varias magnitudes e incandescencia. En lo que va de este mes de junio. Informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred. La actividad del volcán es monitoreada por 10 cámaras de video, 10 estaciones sismológicas, 4 estaciones georésicas, 3 detectores de flujos de lodo y un radar Doppler, una cámara térmica y dos satélites, publicó la Dirección General de Protección Civil del Estado de Puebla en su cuenta de Twitter. En caso de emergencia, se alertará oportunamente, informó el gobierno de Puebla. La Senapred actualizó el mapa de riesgos del volcán Popocatépetl y en caso de alguna explosión, los estados más afectados serían Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Según cifras del Senapred, unas 360,151 personas viven cerca del cráter del volcán y 35,600 son adultos mayores de 60 años. Ante la posibilidad de exhalaciones en el Popocatépetl, la Dirección General de Protección Civil del Estado de Puebla, publicó en su cuenta de Twitter un mapa en el que se muestran los lugares en los que probablemente caerían cenizas en las próximas 24 horas. Después de una exhalación, sitios con probabilidad de caída de ceniza ante posibles exhalaciones del Popocatépetl. Comunidades ubicadas sobre las faldas del volcán Atlixco, Tepeojuma, Acteopan, Huakechula, Izúcar, norte de Morelos. Amigos ya que los vulcanólogos fueron a Hawaii a hablar de que la posible causa de estos acontecimientos puedan estar siendo provocados por el ser humano, agregaré la información en el próximo video que trata de Hawaii, que lo hemos olvidado pero que cada vez está más furioso. Recuerden que en Hawaii cavaron unos pozos para crear una planta geotérmica y empezaron a inyectarle agua y químicos y miren ahora. Lo menciono por ese video que subí más en unos días donde los vulcanólogos se juntaron a hablar de que los humanos estamos causando muchos de estos sucesos, y eligieran juntarse en Hawaii para decirlo es importante, existen cientos de videos antes de la construcción de la planta geotérmica advirtiendo que esto podía suceder los habitantes protestando que no les construyeran nada que llegara hasta las cercanías de la lava del volcán y miren ahora, aquí les dejo con la información del volcán Yellowstone. Una mayor actividad del geyser, en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos es el Geological Survey Duiteo y que el geyser han erupcionado por quinta vez este año. Este Amboad geyser entra en erupción por quinta vez en las últimas seis semanas echar un vistazo. El Servicio Geológico de Estados Unidos dice barco de vapor entró en erupción alrededor de las 6.30 am del domingo y duró cerca de 12 horas. Los expertos dicen que este nivel de actividad no había ocurrido desde 1980. El geyser más alto del mundo acaba de eructar de nuevo, así es como se veía cuando el geyser eructo en el 2014, que fue la más reciente actividad. Ninguna actividad durante tres años y medio, pero que ha cambiado la erupción de ayer fue el tercero en solo seis semanas. Supererupciones volcánicas han tenido ciertos efectos devastadores sobre nuestro planeta y todos aquellos que lo habitan. NASA está trabajando en una arriesgada estrategia para prevenir que suceda uno puesto que podemos estar al borde de una erupción muy pronto y cuando los expertos de la NASA analizaron el problema piensan que la solución más lógica sería enfriar el volcán. La NASA tiene un plan para perforar un agujero en el lado del volcán y bombear agua a través del agujero cuando el agua vuelva a salir, será calentada a más de 600 grados, enfriando lentamente el volcán. Este equipo espera que dándole suficiente tiempo, este proceso tomará suficiente calor para evitar que pueda entrar en erupción. ¿Qué les parece amigos? Me deja mudo el pensar lo que los humanos queremos hacer, vamos a poner a meterle manos a un supervolcán. Pero qué remedio aquí les muestro algo que está relacionado, al supuesto cambio de rotación de la Tierra esto le está pasando a muchas especies que usan su brújula interna para navegar y emigrar. Amigos pido disculpas, al parecer en mi prisa por mostrarles el temblor de Japón, no me fije de los vídeos que les mostré y al parecer varias partes de este vídeo de Japón tiene partes de un terremoto ocurrido en fechas pasadas, disculpen pondré mucha más atención en el futuro mil disculpas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!